Ustedes no lo saben, pero lo que le estoy a punto de hacer a mi rival no tiene nombre Y es que nos vamos a enfrentar contra Lirilus y tenemos una mano perfecta Una mano para humillar a mi oponente, así me deje 2, 3, 4, 5, 6 exits Así me deje al estornino de recital, así me deje al ensambla azul Lo que me deje en el campo se va a convertir en Lava Golem y en Radiant el Kaiju multidimensional Así que vamos a dejar que el oponente se explaye, que intente hacer toda su jugada, todo su combo Para que al final o se termine rindiendo o le ganemos con un ataque directo y certero Mira nada más que hermoso turno 1 del adversario Lirilus ruiseñor ensamblado más Lirilus estornino del recital más Lirilus ruiseñor ensambla azul Se viene el efecto de su magia Esto de verdad lo voy a gozar como no lo puedes imaginar Tenemos Lava, Dios le empapa, cayó al campo Según yo se puede activar el efecto del ensambla azul Lástima que no me dejó otro monstruo De verdad es una lástima que no me haya dejado otro monstruo Y no voy a robarme el Lava Golem Porque si bien le podría pegar 3K Prefiero aguantar Prefiero aguantar Porque el rival me puede pegar Y hacer daño gracias al efecto del estornino Por acá, sí El estornino ya saben que todo el daño que el rival fuera a recibir Lo recibes tú O lo reciben los dos Pero si logra revivir al ruiseñor ensamblado Ah, caray, ¿dónde está? Ah, la recupero, ¿verdad? Recupero al ruiseñor ensamblado Entonces nos vamos a esperar Si logro robar un caillou Sería lo más épico del mundo, señores Se viene turquesa Estas formas tengo Dragón de Tormenta Furiosa para aguantar Kidrai para aguantar Siguiente turno Radian Y tenemos el Sido del Propietario Algo muy importante Es que el rival no tiene que enviar a Lava Golem Si lo envía Lo más seguro es que no le vayamos a ganar en el siguiente turno Si lo envía por la skill Lo más seguro es que el rival va a sobrevivir un turno más Se viene Canario Berilo Y se viene por su pollo ruiseñor ensamblado Esto es Gorrión Cobalto Si esta carta se invocaba Especial Ficina tomando un monstruo de tipo bestial De nivel 1 en tu deck Y un monstruo Exit de viento Que fue invocado usando esta carta en el campo Como material Gana el siguiente efecto No puede seleccionar esta carta con efectos de cartas Ahí está Mamadísimo O a lo mejor le pasa todos los materiales Al ruiseñor ensamblado Le va a transferir todos los materiales Lo bueno que nosotros tenemos Al Beafurt 9 Si encontrarás un monstruo Exit con 3 o más materiales Por robar una carta Doble 0 Y tenemos Ojito Venga Pega 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 Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar papá Se viene el Lava Golem Kid God Tenemos ahora al buen Kaiju Kaiju deidad IDP Que rico Que delicia Venga Kaiju deidad Ruiseñor ensamblado Amimir Pa tu casa Te llamabas Nada que hacer Nada que activar Tenemos Sello del propietario Tus monstruos Es que no son tuyos Son mis monstruos Libre la Eclipse No importa Ni siquiera dice que tengan que estar boca arriba o boca abajo Uno Dos Flip Lava Golem Simplemente Los va a devolver Tenemos Enlace oscuro Nos busteamos Uff Pensé que eran 500 No son 300 Venga vamos a pegar Pegamos sin miedo Son 3 300 Madre mía Y además me va a dejar robar una carta Adicional Porque Libre la Eclipse Va a voltear al Radian El Kaiju multidimensional Mira nada más Se acaba de salvar Se acaba de salvar Tiene un Darkhold Está bien Dale crack Dale crack 77 Darkhold Si tu quieres Mejor va a colocar un monstruo Que épico Retirar lavado de cerebro Vamos a hacer Retirar lavado de cerebro Y espero un Kaiju Un Kaiju O una reina volcánica Porque esta versión Juego reinitas volcánicas Se viene la End Phase Y tenemos por acá Reina volcánica Excelente Vamos a invocar acá Pum Ahora dice Una vez por turno Podes mandar otra carta Que controles al cementerio Para infligir 500 puntos de daño A tu adversario Retirar lavado de cerebro Venga reinita volcánica Vamos a enviar Retirar lavado Ahí son 500 Se acabó ¡Ja! Droplet Madre mía Lo roto que está este hombre Lo roto que está este hombre Es de no creerse Cómo da patadas de ahogado El pobre Vamos a pegar ¡Ja, ja, ja! Peck Veiler Lo matamos con sus propias cartas IDP Vamos a matarlo con algo que tenga ataque Todo tiene cero Nada tiene 200 En serio Ah, la bandera Pensé que tenía 100 Todo Se acabó Gracias por participar Un Lidilus humillado En el canal Señoras y señores El día de hoy les traigo Un mazo realmente épico Antes de comenzar con la explicación De revisar dónde sale cada una de las cartas Quiero aclarar Este deck no es meta Ni siquiera pretende ser meta Por lo tanto No quiero lloros De que este deck va a perder La mayor cantidad de partidas posibles Que vas a ganar una en mil Quizás sí Pero lo importante de este deck Es divertirse Yo creo que a muchos Y me incluyo Ya estamos cansados De ver en todos lados Prea planta Y de ver en todos lados Lidilus Este mazo es Más que nada Para desestresarse Para ganar Algunas risas Incluso Si quieres competir Si quieres jugar con amigos O en torneos No meta Este mazo es Realmente bueno La verdad que estoy Llevando es Enlace oscuro La tienen tres personajes Varys Playmaker Y la chica fantasma Yo únicamente la tengo Desbloqueada Con Varys Y aquí está el requisito Para que puedas obtener Dicha habilidad Lo que hace esta habilidad Es que nos da 1500 puntos de vida Al principio De el duelo Y se puede utilizar Una vez por turno Durante tu main phase Eliges un monstruo Boca arriba Que controlas Y este gana 300 de ataque Hasta el final del turno Gana 500 de ataque Más Hasta el final del turno Si hay un monstruo De enlace oscuridad O un monstruo De oscuridad Y un monstruo De enlace En tu campo En tu campo O en tu cementerio Es una habilidad Bastante buena Que se utiliza Tanto para el boost De 300 a un monstruo Como y sobre todo Por los 1500 puntos De vida Que nos da Al principio del duelo Recuerda que tienes Que meter un exit Perdón Un link de oscuridad Si no La habilidad No va a funcionar Si yo quito Al caballero Pesadillo unicornio Automáticamente Me bota el mensaje Tu deck no cumple Con los requisitos De la habilidad Llevamos dos copias Del dragón de tormenta Furiosa Esta carta Se obtiene en Majestic magic Llevo dos lava golem Llevo cinco Cayus Pueden ser los Cayus Que tú quieras Los Cayus Que tú tengas Incluso puedes llevar Tres de luz Que son free to play Y tres de viento Vamos a ver si encuentro Los de viento Acá está A gadarla El Cayo Del polvo misterioso También esta carta Fue free to play En caso de que no tengas Ni al multidimensional Ni al destructor De estrellas Ahora yo llevo al multidimensional Porque es de oscuridad Y porque llevo super poli Para poder robarle monstruos Al adversario En caso de blue eyes Al de dos tecientas Para preda planta Llevo dos fusiones Para ama oscuro O gaia Llevo una fusión Shadow una fusión Zombies una fusión Para cyber dragón Una fusión El fango dragón Que puede bajarse Contra varios mazos Y el caballero unicornio Para activar la habilidad Seguimos con los monstruos Dos reinas volcánicas Que son de cross dimension Carta sumamente importante Muchas veces Tienes solo Cayus de oscuridad Pero si te estás Enfrentando a preda planta Normalmente te dejan Solo un monstruo Me han dejado Únicamente al dragosta pelia Y bajarles el cayu Les ayuda Porque lo pueden utilizar Como material Para bajar Al dragón de fusión Hambriento venenoso O también A la quimera flecia Ya que pide un preda planta Más un monstruo de oscuridad Por lo tanto Le daríamos materiales Y la reina volcánica Es como un mini lava golem Hace los 500 de daño De lava golem Y también Puedes invocarla Sacrificando En este caso Solo un monstruo Del rival Por eso es como Un mini lava golem Y su ataque No es nada despreciable Son 2500 de ataque Además Puedes descartar Una carta Para hacerle 500 puntos de daño A tu adversario Bueno Tienes que enviar Una carta que controles No es necesario Que descartes Llevamos también Dos copias Del buen Kidroid Gratis Del cambio a cartas Una super poli Tres sellos Del propietario Llevamos Dos copias De la IDP Y tres copias De la fuerza Del espejo Ahogante Porque muchas veces De turno uno Lo único que puedes dejar Es ahogante Y rezar Que no te haga Tanoteca Y doble retirar Lavado de cerebro Que se puede obtener Por fichas La verdad es que El mazo Es bastante económico Lo único caro Sería la prisión Del dragón de hielo Pero si tu no tienes Prisiones O solamente tienes Una prisión Puedes meter Triple Beafurt Triple ritual Y listo O en todo caso Puedes meter Los libros del eclipse Lo único malo Con los libros del eclipse Es que le vas a dar Robo al rival Pero también Te van a servir Muchísimo Para detener Jugadas Recuerda La estrategia De este mazo No es que el rival Se quede sin cartas No es ganarle Por daño de efecto La estrategia De este mazo Es sacrificar Los monstruos Del rival Activar Tus sellos Del propietario Tu retirar Lavado de cerebro Robarte Precisamente Los callus O los lava golem O las reinas Volcánicas Que utilizaste Para sacrificar Los monstruos Del rival Y liquidarlo Con tus propios Monstruos De eso va El deck Esa es La estrategia Así que Los voy a dejar Con algunas partidas También tengo Algunas repeticiones Realmente son partidas Muy muy largas Con este mazo Así que Espero que les guste Este video No olviden suscribirse Que estamos Demasiado cerca De llegar A los 56 mil Suscriptores Venga gente Vamos a comenzar Con las partidas Realmente Este video Será Épico Vamos contra El gran Seto Kaiba Nos toca ir Segundo Y si Ya leo Lloros En los comentarios Recuerden que este mazo Es para divertirse Si quieren competir Tienen otros 50 Otros 60 70 Decks Con los cuales Pueden competir Tanto para llegar A N de max En las copas KC Como para llegar Mes con mes A rey de los duelos Este mazo Este mazo Es solo Para diversión Si a ti no te interesa Más que divertirte Créeme que con este mazo Lo vas a lograr Vamos contra un Crónica No es Dimensión Ojos Azules Se trae al buen Sabio Y se busca Al maestro De azules Ojos Activa Melodía Tirando al maestro Y seguramente Se va a traer Alternativo Más ladrillo De ojos azules Dicho Y hecho No Se trae doble Alternativo Entonces quizá Tiene doble Ladrillito En mano Activa Skill Dimensión De ojos azules Tiene que tirar Una carta Desde el deck Al cementerio O desde la mano Y luego se puede traer El monstruo Renacido Tira un Alternativo Y Pónganle Condón Porque se viene El dragón Del abismo De ojos azules Y a la mano Monstruo Renacido Ok Tiene alternativo Abismo Más maestro Que buena mano Tenemos gente De verdad Que buena mano Tenemos gente Si me deja Tres monstruos Lo voy a gozar Como no lo puedes Imaginar Se viene por acá El dragón Espiritual De ojos azules Y Que tenemos Ahora Debería de Activar El efecto De Renace el monstruo Para traerse Al dragón del abismo De ojos azules Y que pueda activar Su efecto Es correcto Activa Monstruo Renacido O Renace al monstruo Como le quieras llamar Se trae al Dragón del abismo De ojos azules Konami Ya queremos Al jet Por favor Dragón del abismo Perfecto Y esto Debería ser Win Si Debería ser Win Polimerización Ok Ya el caos max Ya no lo puede bajar Padrino Porque como utilizó La skill En turno 1 Ya es imposible Que nos pueda bajar El caos max Ok Tiene espiritual Más dragón del abismo Procede a terminar Y por el efecto Del dragón del abismo Ojos azules Se puede buscar Durante la end phase Puedes extraer Esta carta de cementerio Bueno este es otro efecto Dragón Blanco de ojos profundos Fuerza del espejo Gante Me sirve Totalmente me sirve Golem de lava Dioslem de lava Señores Pum Poderosísimo Dioslem de lava Tenemos Fuerza del espejo Gante Tenemos Retirar Lavado De cerebro Y Mira No lo mato Entonces Voy a dejar Que se emocione Voy a dejar Que piense Que me va a ganar Y aquí se va a tragar 500 Gracias al lava Dioslem Entonces me voy a esperar Puedo aguantarme Tengo el Retirar Lavado De cerebros Para que Lavar el face Robarme Al lava Golem O Una fuerza Del espejo Ahogante Si es que la necesito ¿Verdad? Efecto del maestro El maestro Se baraja Ah caray ¿A poco Puedo hacer Ese tremendo Combaz A ver Vamos a activar El retirar Lavado Me lo robo Oh es verdad Si lo manda al cementerio Que rico Bueno se va a traer Un blue eyes Se va a traer Al espiritual De ojos azules Ok Me sirve Lo puede bustear Con el dragón Del abismo Ya no lo puede revivir Pero lo que si tiene Es un dragón blanco Ojos azules Vale Igual no hubieras estado Tan mal Pegarle con el lava Golem Siento que me confio Un poco Siento que me confio Un poco Afortunadamente Tenemos Fuerza del espejo Ahogante Nos va a ayudar Demasiado Y Si robo otro Kaiju Creo que ya ganamos Si robo otro Kaiju Creo que ya ganamos O si robo Otro Lava Golem Venga Esturo en el rival Que rico Dragón del abismo Ojos azules Lo remueve Para ponerse Mamadísimo Lo que el rival No sabe Es que contamos Nosotros con Fuerza Fuerza del espejo Ahogante A vivir Tenemos ahora Otra fuerza del espejo Ahogante Vamos a colocar El señor propietario Y la fuerza del espejo Ahogante Tengo miedo De sus sets Me dan miedo Sus sets Tenemos Kaiju Más La protección De la fuerza del espejo Ahogante Y el rival Se trae Otro Blue eyes Yo Creo Que voy a dejar Que pegue Para que Para tirarle el Kaiju Y así poderle empezar A pegar yo también Dejamos que pegue Son 3000 Duele Claro que duele Gente Esos 3000 Siempre duelen Tenemos Excelente 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 Venga Tiramos Kaiju Kaiju ven con papá Activamos skill Enlace oscuro Nos ponemos A 3100 Pegamos Se trago 3100 Se trago 3100 Gente Y yo creo que se acabo Yo creo que ya se acabo Fue muy complicado Que el rival Le pueda dar Vuelta a la partida Seguramente Me dejó Colocada La polimerización Y es correcto señores Mejor se termina Por rendir Gente Siguiente partida Vamos contra Un seguidor De la grasa Yami Bakura Versus Varys Acá podemos Tener un problema Si nos estamos Enfrentando A un zombie Con Agárramela Que la traigo Bien espiritual Puede significar Peligro gente Forza al espejo Jugante Y a terminar Turno ¿Por qué? Porque el balargot Constantemente Va a revivir Entonces es una Amenaza Constante El buen balargot Y precisamente Abre con él Y activa El mundo zombie Ok Esto es Unizombie Se viene El efecto Del Unizombie Puede ser un monstruo Arriba en el campo Descarta una carta Y si lo haces Aumenta el nivel De ese objetivo En uno Si me saca un fénix Yo creo que ya GG Bueno ¿Quién sabe? No lo sé A ver Es balar deidad A lo mejor O se tira el macera O tira un mezuki Y luego se va por Dingirsu No lo sé Tiene tantas posibilidades A ver A ver Va a remover Ok Esto es banshee Perfecto Va a pegar Es que nada me asegura Que le pueda ganar Vamos a dejar que pegue Creo que sí Gente Creo que sí Porque mira Nos quedamos A 1400 Y El balargot Va a revivir El balargot Revive Estamos Creo que sí Gente Ojito Creo que sí Golem de lava Me cargo un balargot Me cargo dos balargot Adiós El timing Supongo que es De la banshee Tenemos Caillou Gente 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 No me digas Gente Por favor Gente Por favor Gente Sello Del propietario Ojo Sello Del Pro Gente Gente No Gente Esto no se hace Gente Esto es muy sucio Activamos skill Estoy mamadísimo No Gente Esto no se hace Esto no se hace Pobre vato En serio Pobre vato Gente Pobre vato No Va a soñar Con los Caillou Y el Lava Dios Lem Continuamos Siguiente Partida En serio De verdad Pobre vato Me ha piado Del vato Anterior Porque aparte Yo soy Amante Soy Amante De los Zombies Vamos Contra Sidra Lazo oscuro Ciber estilo Inmortal Es una mano Mala Una mano mala Aparte nos tocó ir Primero Con la IDP Creo que podemos Aguantar Creo 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 Durante tu main phase No me muestro Ciber dragón Ok Entonces el núcleo Papa Respecto el núcleo El Bayer Ok O el Bier Mejor dicho Ciber dragón Bier Baja Al Bier Special Y se va a buscar Que es ciber emergencia Es correcto señores Ciber Ciber Emergencia Activa la Ciber Ciber Emergencia Uff Va a estar complicado Se trae algo en Nashter Y tiene que descartar Bueno Primero Supercarga Fusión Ok Está bien No pasa nada Tiene que remover Estirar a monstruos Con material de fusión Que se han nombrado Si Va a remover Oh Tenemos un problema Ya no puedo activar La IDP Bueno Se acabó Nada que hacer Vámonos A la siguiente Venga gente Siguiente partida Vamos Contra Otro Zane Ojalá que ahora Nos toque el segundo Para tener ligeras posibilidades De ganar Esto es Ok Diagrama Dracónico Extendido Tenemos Raytron El callo El golpe Del rayo Y tenemos La ID Sexy El kit Roy Pues mira Con el callo Podemos hacer Cositas Aunque Lo más seguro Es que tribute Lo termine Tributando Entonces Yo creo que estamos No sé Los true draco Que Que atributos son True draco Vamos a ver Que atributos son Es agua Uno es agua Uno es agua Y creo que el otro Es fuego Tierra No es viento Uno es agua Y uno es viento Y uno es wyrm Y el otro es Ambos son wyrm Excelente Porque como ambos son wyrm Puedo hacer al fango Ahora Baja dos Dos monstruos con el mismo atributo Pero tipos diferentes Ah No Pensé que era Mismo Tipo Atributos diferentes Pues mira Tengo la opción De bajar Piro Trueno Vamos a Tirar Rey trueno Ok El golpe del trueno Ahí estamos Y reina volcánica Dice Un asunto Cuando se activa Una carta de efecto Me da contra Se muestra Un poco Por sacrificio La La super poli No la puedo tirar Entonces Hacemos set Set Como no tenía Algo para Recuperar mis monstruos Hubiese estado Demasiado épico Gente Demasiado épico A ver A la bestia A un fénix Ok Wyrm Wyrm de viento Tenemos la Idesex Ven con papi Mosa de la majestuosidad La verdadera Draco invocadora Adiós Esto es fuego Demonio de fuego Otro caillou Puedo ponerme Mamadísimo Gente Vamos a ponernos Mamadísimos Dos seiscientos Y a pegarla No hay más Pegamos Dos trescientos Ahora El rival Vive de su top de keo Según yo Necesitan al menos Dos cartas Para Para poder hacer algo Dos seis Me dio el bus Del campo El manco Me dio El bus Del Mejor se rindió Sin el bus Del campo Sobrevivía el vato Un turno más Gente Pasemos Entonces A la última Partida Del día de hoy Vamos allá Shay Versus Varys Si nos toca Segundo Teníamos altas Posibilidades De ganar Vamos contra un Revolución De americanistas Si Veo ganable La partida Sobre todo Si robo Seguro el propietario O si robo El retirar Lavado de cerebro Robando cualquiera De esas dos cartas Podemos ganar Lanius Estrangulador Normal Sumo Kai Special Elanius Doloroso Acá solo puede hacer Exit Bestia Alada Gente Te va a traer Al Asalto Rapaz Fuerza Strix Mira nada más Este vato Ama A los Asaltarropas Desacopla Y una vez por todas Empieza a comprar Esta carta Material Exit Añada a tu mano Monstruo De tipo Bestia Alada Descuridad De nivel 4 Enturek Trae Alanius Cantante Revolución De americanistas Manda un monstruo Y se va a traer La magia Exactamente Magia Subida de rango Fuerza De recorte De armas Y coloca La mente Irrompible De asalto Revive ahora A la fuerza Strix Mira Sobreviviendo 3 turnos Le podemos ganar Por el daño De lava Golem Bueno 4 Para ser exactos 4 Cyber Dragón Del infinito Y Mente Irrompible De asalto Sin bocas Exit Usando Monstruo Exit Oscuridad Como materia Presiona Carta En el campo Destruye La mente Irrompible De asalto Y va a colocar La magia De ciudad Rango Directamente Desde su deck O cementerio Coloca La magia De ciudad Rango Caballeros Fantasma Special Summon De Lanius Cantante Y ahora Special Summon De Lanius Estrangulador Efecto Del Estrangulador Va a revivir Se va a traer Al Lanius Doloroso Todo un ataque ¿Para qué? Para que El Ciberdragón Del Infinito Se lo pueda Acoplar Como material Se acopla Al Doloroso Y ahora Se va a traer Al Requiem 100% Seguro Que se va a traer Bueno En estos momentos No puede traer Al Requiem Pero se puede traer Al Dark Rebellion Me deja aparte Un set Se ha sido el propietario Pues en teoría En teoría Ya ganamos En teoría Gente Ya ganamos Tenemos Lava Todo su combo Se fue Al Carayo Tenemos Se ha sido propietario Set Y Desex Activamos Skill Si no tienes nada Para detener Este golpe Se acabó Es que ni con Tus 2 3 5 7 Omni Negaciones Es que ni así Papá Ni así puedes Y bueno gente Pues Hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mi Ya saben que si es así Me pueden apoyar muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Para no perderse De ninguna novedad Nada más que agregar por el momento Yo me despido Y nos vemos La próxima